Hoy, Importa en Los Andes. El gobernador Alfredo Cornejo cedió en la batalla judicial que tiene con los cuatro intendentes del PJ y dijo que no va a impedir que se presenten y que participen en estas elecciones. De esta manera se le da un plazo mayor a la Suprema Corte de Justicia para que defina si es constitucional o no la reelección de los intendentes. Más información en www.losandes.com.ar www.losandes.com.ar